¿Cuál fue el primer partido por desmarcar? Silvio, el tema del partido, del empate, ¿dónde cree usted que no pudieron aguantar el momento en el que tuvieron el 1-0 y luego el 2-1? Lamentablemente en los últimos 5 minutos, de ahí fue la situación de gol, creo que Santandería había jugado bien, había aguantado bien el partido, pero lamentablemente no pudimos pescar el rebote y después la salvada muy buena del arquero Manchel y lamentablemente se me ha faltado el partido en el final. El segundo tiempo fue más abierto que el primero, de pronto se cerraron en el arranque, ellos dijeron cómo aguantar un poco. ¿Qué les costó un poquito a ustedes? Sí, creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones, lamentablemente no las pudimos completar. En el segundo tiempo se estiró un poquito más el equipo de ellos y nos regaló mucho espacio. Creo que lamentablemente, bueno, ya te digo, los últimos 5 minutos es una sensación fea porque si hubiesen más ganado, realmente nos veríamos todos muy contentos. Hace poquito tiempo que estuve entrenando con tus nuevos compañeros, ¿cómo se sintió? ¿Está cómodo? Sí, los compañeros me recibieron muy bien y la verdad que, bueno, uno siempre se quiere dejar lo mejor de sí en la cancha para devolverle el cariño tanto de mis compañeros como de toda la gente que me apoyó para yo llegar acá. ¿Desatención o concentración en los goles de Llevar? No, son jugadas rápidas, lamentablemente son décimas en segundo que uno se queda mirando la pelota y pierde la marca. Son cosas que pasan y hay cosas que tenemos que mejorar. ¿Cómo te pareció la afición con lo que se vio? No, la gente muy bien, la gente, estoy muy contento porque la verdad era lo que todos me hablaban, que la gente se brindaba por el equipo y bueno, se notó en el partido. Esa es el grupo González que va a ver la hinchada de Santa Fe, un hombre que no solo sirve como referencia, sino que también va a ayudar a buscar el público contrario. Yo trato de desempeñarme de la mejor manera para el beneficio de mi equipo. Hay momentos que el equipo necesitará que yo juegue más de delantero centro, otras que tendré que salir al costado. Yo trato de desempeñarme de esa manera mientras que el equipo gane. Usted hizo dos pases muy buenos en el primer tiempo. ¿Es el Silvio González? ¿Le gusta hacer los espacios? ¿O le gustan los pases? ¿O le gustan los pases? No, a mí, ya te digo, lo importante es que soy un delantero técnicamente, soy bueno. Y muchas veces me caracterizco por eso, ¿no? Dar buenas asistencias. Trato de hacer goles, pero ya te digo, lo importante es que el equipo gane.